El presidente municipal que se está reelegiendo, Cruz Lucatero, lleva 20 puntos, este Chávez que lleva 20 puntos y nuestra candidata lleva 18 puntos. Es decir, en una localidad, en una localidad que no tan fácil se puede posicionar a la gente, estamos destacando esto con muy buena aceptación. Y nosotros creemos que si seguimos con este levantamiento que tenemos de nuestros candidatos a presidentes, diputados locales y diputados federales, en primer lugar lograremos el primer objetivo que es conservar el registro, que es muy importante, y en segundo lugar meter los diputados que mínimamente queremos tener.